Música Somos un canal que está asociado con derrotar a crisis Nuestro canal fue creado para enseñaros a todas, a todos y a todas a ganar dinero a través de internet La mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar a crisis sin duda En mi canal de Youtube, en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página y cómo trabajarla Y aquí en derrotar a crisis, lo tengo abierto, en afiliado nos vamos aquí a la pestaña al final y pone vídeos de ayuda Le damos y nos pondrán cómo registrarnos, cómo poner los links, etc, etc En este vídeo, ya dicho esto, vamos a empezar con el vídeo El vídeo de hoy vamos con un vídeo de noticias Sabéis que había una página que se llamaba Verse Y el que no lo sepa, pues lo vuelvo a decir Una aplicación de móvil en la cual vamos a ganar dinero por invitar a nuestros amigos Hace, no hace mucho, regalaban un euro por cada amigo que invitábamos Pero esa promoción la quitaron Bueno, pues la buena noticia que tengo que deciros es que la promoción la han vuelto a poner Si invitamos a nuestros amigos, por cada amigo que traigamos nos van a regalar un euro Para invitar a nuestros amigos, simplemente para registrarnos Nos tenemos que ir al Play Store Poner Verse y descargarlo Como lo descargamos, es una aplicación normal Una vez que lo descargamos, pues empezamos a seguir los pasos y nos pondrán que pongamos número de teléfono para asociarlo a él Una vez que lo abramos, pues empezamos a invitar a amigos Y usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo invitar a nuestros amigos? Bueno, yo lo diré De esta forma en mi canal de YouTube tengo un vídeo explicando bien esta página Simplemente en este vídeo voy a explicar la noticia Simplemente nos vamos a la ruedita esta Que está aquí Aquí pone invitar, aunque a mí me aparece en inglés Pero pone invitar a vuestros amigos a verse Le damos, simplemente con darle Se va a cargar y pondrá aquí un código En el cual solo tenéis que pasar, ¿lo veis? En el cual solo tenéis que pasar a vuestros amigos Lo ponéis en YouTube Mira, invita a amigos y recibirá un euro por cada amigo que traiga Entonces, simplemente ponemos este código Le decimos, mira, descargaros esta aplicación Que simplemente tenemos que invitar amigos Y nos regalaron un euro por cada amigo que invitemos Simplemente le tenemos que dar este código Y bueno, ¿y dónde tendréis que ponerlo? Una vez que nos den este código Simplemente se descargan la aplicación Se van a promociones Una vez que le den a promociones Pon aquí el código de promoción Lo ponen, le das aquí a aceptar Y una vez que eso ya nos han dado el euro A nosotros mismos Por invitar a este amigo Aquí ponemos los datos personales para cobrar a través del banco Cuando tengamos que cobrar Y aquí para transferirlo al banco Aquí también podemos añadir dinero a verse Y etcétera, etcétera Bueno, todo eso lo he explicado en el próximo vídeo En el vídeo de hoy En el vídeo de hoy la buena noticia es que la promoción La han vuelto a poner Y eso es muy buena noticia ¿Por qué? Porque invitamos a nuestros amigos Y por cada amigo Fíjate, aquí abajo Pues yo empecé a invitar amigos Y ya lo cobré cuando quitaron la promoción Cobré siete euros Nada más por invitar siete amigos Fíjate Y nada más por registrarnos Por cada registro que tengamos Fíjate aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y si nosotros los registráramos Pues también Es lo que yo os quería decir Transferir eso Por invitar a los amigos Y por registrarnos también Mira, bienvenido a verse Y me dan un euro Solamente por registrarme Me dan un euro Y ya por cada amigo que invitemos Pues nos dan un euro Fíjate la promoción más buena No desaprovechéis la ocasión Registrarse en esta aplicación Si tenéis alguna duda Debajado el vídeo Me lo ponéis en comentarios Y os ayudaré con muchísimo gusto Bueno, como os digo En todos mis vídeos Si no estás suscrito a mi canal Se pueden suscribir Para saber cuando subo los vídeos Y le podéis dar ese dicho Que está para arriba No os cuesta nada más Sin favor, un montón de grano Bueno, eso es todo Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Venga, adiós